Hola, hola, estás en directo, estás en directo, más vale tarde que nunca, así que aquí estoy, aquí estoy, gracias, gracias por esperar, gracias, ya me están llamando, están desesperadas por verme, qué bueno, qué bueno, qué bueno, así que empiezo, empiezo, tuve que hacer, se pasó la hora, y bueno, aquí estoy, aquí estoy, ay, el agua, el agua, el agua, gracias, 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 la palabra más linda del mundo, ¿no? Gracias, gracias por estar acá, hay gente que cree que ya no venía, a ver, vamos a hablar de un tema, es muy interesante, estuve justamente hablando con mi amiga, que es alemán, y me estaba explicando, me estaba explicando por qué no se quieren casar, y guau, me enteré de cosas que la verdad, no pensé escuchar, no pensé escuchar, Rosario, hola, Cristina, decía, qué raro, qué pasó, sí, acá estoy, Alicia Morán, no va, yo, más vale tarde que nunca, sí, lo que pasa, me distraje con mi amiga, y la hora se pasa volando, y como ahora está oscureciendo, casi a las nueve de la noche, se está poniendo de noche, uno no se da cuenta de que ya pasó la hora, yo pensaba que eran las cinco de la tarde, cuando veo, uy, he salido volando, me he peinado, y me he arreglado, pero así como loca, pero bueno, empecemos, empecemos, Sucio, hola, hola, el tema de hoy muy, muy interesante, sí, es, son muchas cosas, lo que pasa que yo me he enterado con mi amiga, que también hay, es mejor hablar con una alemana, la que ella es la que vive, y la que ve, y la que lee, ella es profesora, es una mujer muy, muy, sabe muchísimo de la vida, y de sus estudios, entonces, estoy hablando con una persona que sabe, porque a veces puede hablar con una persona, pero que no sabe de las estadísticas, no sabe de nada, entonces, también hablé con Marjito Bebé, él me contó cuáles son los motivos por los cuales no se quieren casar, y son diferentes también formas de ver la vida, porque si uno llega como turista, y se quiere casar, y se enamora de la persona, entonces, para quedarse, se tiene que casar, entonces, no hay otra, y vienen los matrimonios que son rápidos, porque en dos, tres meses no te puedes conocer, entonces, vienen los divorcios, y se hace todo un tema, entonces, por ejemplo, a mí me contaba Marquito Bebé, que un matrimonio te cuesta como 20 mil dólares, porque la gente quiere hacerlo con fiesta, la gente quiere hacerlo, pues, a todo dar, entonces, a veces prefieren no casarse, y se van de viaje, pero eso es porque son holandeses entre holandesas, o en este caso, alemanes con alemanas, entonces, no hay ese apuro, en cambio, cuando es con una latina, o con un extranjero, viene el apuro, porque tiene que casarse para obtener una visa, pero a veces no se sabe, tampoco, cuál es el interés de la otra persona, porque un alemán puede tener muy buenas intenciones, o una latina también, puede tener muy buenas intenciones, pero no sabe si se está casando con un loco, o con una loca, ese es el problema, no se conocen, salud, salud. Salud con agüita. ¿Quién está por acá? Ángela, pensé que no iba a ver vivo, pensé que algo te había pasado, gracias, Ángela. Hola, hola, holanda, bonito, bonita. Aporten, chicas, para darme ideas, porque es un tema que yo puedo pensar de una manera, y ustedes pueden pensar de otra manera, y por qué somos latinas y ellos son europeos. Entonces, uno de los motivos básicos, básicos, que por qué no se casa, es porque al hombre, estamos hablando normalmente de chicas con hombres extranjeros, ¿no? Normalmente al hombre lo dejan pelado, lo dejan sin nada, le pueden quitar las propiedades, lo pueden dejar en bancarrota, entonces ese es el temor. Ahora, normalmente, cuando uno se casa, desde que empieza la relación, y lo que compran en bienes comunes, se reparte. Pero yo he visto casos de que hay mujeres que lo han dejado al hombre pelado, sin nada. Entonces, ese es el temor. Por eso no se quieren casar. Tienen que mantenerla hasta después de divorciada, ¿pueden creerlo? Entonces, nosotros, en nuestras culturas, por lo menos a mí, ni casada ni divorciada me dieron un céntimo. Porque, lamentablemente, entre nuestros países la justicia no es tan fuerte, ¿no? Como acá. Acá le tienen terror a un policía, le tienen terror a un abogado, y tiene que cumplir. ¿Recién empezó? Recién empezó. Susi, ponga su like, por favor. Acabo de empezar hace cinco minutos. Ángela, incluso con alguien de tu país, porque te puedes quedar sin nada si tienen bienes compartidos. Entonces, el matrimonio, claro, a nivel mundial, es un tema bastante complicado, porque uno lleva, pues, normalmente, te digo, las mujeres, es la ilusión del vestido de novia, de la fiesta, del baile, ¿no? Pero, en realidad, si te pones a ver, es un contrato que tú estás firmando con otra persona y no sabes lo que te puede pasar. Porque, normalmente, yo digo, la pasión hace cometer locuras, y una de esas, ¿cuál es? Casarte. Yo lo tomo así, como risa, porque tiene que ser, ese es mi estilo, pero, en el fondo, hay algo muy serio, que se supone que es para toda la vida, pero ya en la convivencia van sacándose los trapos sucios y vas conociendo a la persona, y si hay diferencias culturales, peor, peor, peor. A ver, ¿quién está por acá? Isabelita, Marta, Reyes, Cris. Si se casa con un europeo que no tiene hijos, igual le debe mantener después de divorciada, sí. Comiendo unas chips, chipas, y viéndote, ¡Juancito! Pueden hacer un acuerdo pre-nupcial. Muy bien. El humano es un ser complejo y el matrimonio también. Pero, como dice Susi, yo he estado viendo algunas chicas latinas que hablaban sobre ese tema, pero había una chica que lo habló, porque me tengo que informar, obviamente, le digo siempre, yo leo y estudio y analizo, y esa chica lo normalizaba, decía que sí, que todos los alemanes hacen firmar a las nuevas esposas un documento pre-nupcial que hasta los dos o tres años ellas no tenían derecho a reclamar nada. Entonces, tergiversan la noticia, se puede decir, tergiversan la información. Entonces, confunden más a las personas. Yo les digo, yo me casé y no firmé ningún documento. Hay algunos que sí. Entonces, para mí, como dicen, ya son banderas rojas que te están poniendo. Yo no me lo imagino a Peter, al bebé, haciéndome firmar un contrato pre-nupcial. Yo no lo hubiera aceptado ni en sueños, porque con eso ya me está diciendo esto, no va a durar, y yo soy un monstruo que se va a casar contigo, y ya desde ahora te estoy poniendo stop. Entonces, eso no me parece justo, de verdad. Yo no aceptaría. No lo aceptaría. A ver. Cris, y si se casa un europeo que no tiene hijos, igual le debe tener después de divorciar. Normalmente, sí, pero las leyes son, wow, el humano es un ser complejo. Isabel, uno puede pesarse, pesarse, pero por legalidad es mejor casarse. No entiendo, Isabel, uno puede pesarse, pero por legalidad es mejor casarse. Ángela. Sí, pues, si me caso, solo haré la condición de acuerdo pre-nupcial. Cris, depende de los términos del acuerdo pre-nupcial. Yo, la verdad, no soy, en mi caso, yo no soy partidiana de eso, porque yo siento que ya él está anteponiéndose, oye este pelo, él se está anteponiendo algo que todavía no ha pasado, ¿no? Pero hay gente que sí lo acepta. Cada uno depende de, pero no es obligatorio, ese acuerdo pre-nupcial no es obligatorio. Pero esta chica decía que sí, que es obligatorio tener un acuerdo pre-nupcial. A ver, Holanda, bonito, ella se casó con un acuerdo pre-nupcial. Mi esposo decía cuando me conoció, no puede ser que esté enamorado. Yo decía que nunca más me casaría. La razón, la ex lo dejó sin nada. ¿No ves? En algunos casos es bueno el acuerdo. Claro, depende mucho de cada situación. En mi caso, yo no hubiera aceptado nada de eso, porque yo no vine a quitarle nada a Bebé, porque él sabe que yo tengo mi casa, mi auto, mi vida, y no necesito firmar nada, porque nada me voy a llevar. Como le digo, cada caso es diferente. Pero la ley cuida mucho de la mujer. Yo lo único que sé es hablar un poco de lo que es acá en Alemania y lo que es en Holanda, porque son muy similares, pero no son iguales. Por ejemplo, acá en Alemania tú te casas y tienes todos los derechos. En Holanda, y para quedarte a vivir acá en Alemania, tienes que estar casada. En cambio, en Holanda no. En Holanda hay una especie de acuerdo pre-nupcial. O sea, se pueden no casar, pero pueden estar como casados. A ver, Holanda bonita, si tú sabes algo de eso. Salud, salud, salud. A ver, pensé que no había hoy, sí, llegué poco tarde, siempre estoy puntual, pero hoy día me quedé justamente conversando con mi amiga de ese tema. Aquí donde vivo, después del divorcio, no tienen, ¿no ves? Que mantener a la mujer. Depende de cada estado. ¿No ves? Susista en Estados Unidos. Se divorciaron y chau. Acá no, creo que son ocho años. Imagínate. Isabel, claro, uno puede decir para qué me casé, pero si hay hijos, herencias, es mejor haberse casado. Claro, a mi amigo alemán le pregunté si firmaría algo así y me dijo que no, por la misma razón que tú dijiste, ¿no ves? Cada quien es diferente. No se puede generalizar. Susi, es decisión personal, pero no es obligatorio. Eso, ya depende de la pareja. Vivita, yo me casé y los papás de mi esposo dijeron, latina, ay Dios, que firme separación de bienes y yo, claro, no hay problema. Yo tengo un caso, aquí en España, se llama pareja de hecho. Gracias, Alicia Morán. Creo que en Holanda también es igual. Es decir, no estás casado, pero formas como un documento con lo que estás, pero sin hacer una boda civil o por la iglesia. Gracias, Alicia. Es lo mismo que pasa en Holanda. Firmas, sí. Entonces, yo tengo dos casos de dos chicas latinas que son mis suscriptoras y están felices. Conocieron a sus parejas por internet y las dos están casadas y están felices, pero una de ellas, justamente lo que dice, uy, latina, vamos a hacer un acuerdo. Entonces, la mamá del novio dijo, no, 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 yo la tengo que conocer. Dice que la sentó tres horas preguntándole de todo y imagínate tres horas todo lo que le preguntó. Entonces, a ella le dijeron, tienes que firmar un acuerdo y ella no lo quería aceptar. Dijo, yo no puedo aceptar eso porque siento que como que están desconfiando de mí. al final lo firmaron, pero después lo anularon, ¿no? Y el día de hoy siguen casados, han pasado muchísimos años, están jóvenes todavía y ya no hay ese tema. Incluso se han comprado una casa en el Perú, ¿ah? Con eso quiere decir que el matrimonio está bien, él es abogado y no han tenido ningún solo problema. Como les digo, depende mucho de la gente. En este caso, esta amiga que yo les cuento, para que tengan una idea, ella lo conoció en internet, pero ella me dijo, en internet hay páginas gratuitas, en internet hay páginas de 10 euros mensuales y ella se metió a una página que se llama Parchip. Esta página Parchip es cara, pero es buena y ahí conoció al esposo porque conoció, dice que salió como con 15 y uno peor que el otro, porque tampoco te digo que todos los alemanes son una maravilla y todos son, pues unos reyes, unos hombres buenísimos, tampoco, porque ahora que hablé con mi amiga, ¡ay! Para ahí les adelantan, también hay pegalones, también hay locos, pero el porcentaje, como siempre repito, no es tan alto, pero para que tengan una idea, acá hay, a ver si alguien tiene ganas de multiplicar y de dividir. Holanda, guayita, puede vivir como pareja, si no hay matrimonio, hay que buscar testigos, pero hay más ventajas si están casados. Vivita, al final nunca le dieron el papel al conocerme, a ver que soy, igualmente yo tampoco le voy a quitar nada, ¿no ves? Ángela Guevara, Alicia, ¿cómo es eso? Es una especie de matrimonio, pero no es tan fuerte ese matrimonio como el que nosotros hacemos, ¿no? Cris, en un divorcio, desastroso, si no acuerdo pronunciar, en una de las partes sale sin nada. Desde Ecuador, hola Cristina, Mercedes, hola, hola. Holanda, bonita, pueden vivir como pareja si no hay matrimonio que buscar testigos, ¿ah? Pero hay más ventajas si están casados. Y sabe, en el caso de Mica, ella es la que sacó el préstamo para la casa, para el auto, por sueldo, por edad, y dijo, jojolete, ¿quién necesita a quién? Claro, sí, porque muchas veces creen que uno es interesada. ¿Tiene alguien, Juancito, ¿estás por ahí? Yo he estado viendo, por ejemplo, Perú tiene más o menos 30 millones de personas, Alemania tiene 80, o sea, casi, casi el triple. Entonces, si hablamos de ya cosas grandes, terribles, ¿ah? en el Perú matan 148 mujeres por año, 148 mujeres por año, que si lo multiplicamos por la gente que hay en Alemania, matan 100 mujeres por año. ¿Pueden entenderlo? Uy, faltan 24 manitos para arriba. Yo corriendo como loca y tengo 24 manitos que faltan. ¡Ay, por favor, por favor! Entonces, se entiende la idea. En Alemania matan a 100 mujeres por año. 100. En el Perú matan a 148 por año, pero Alemania tiene casi el triple de personas que Perú. no es nada haciendo la comparación ¿no? De la cantidad de mujeres que hay. Ángela Guevara, sí pues, cuando uno está en las páginas de citas ves de todo, locos, machistas, que solo te aceptan videollamadas para mostrar el chaqueteto. Pero también hay chicos buenos que están abiertos, por eso tienen que entrar a una página de pago. Cuando es una página de pago es una persona que está invirtiendo para su felicidad. Pero que existen los buenos amores por internet, existen, matrimonios por internet, existen, pero tienes que saber porque hay también muchísimos que quieren aventuras, hablan bonito, ¿se acuerdan esa chica colombiana con el chico de Irlanda? Fue, se vaciló y chao. Entonces, tienen que estudiar muchísimo, tienen que analizar muchísimo antes de casarse. El peligro es para el hombre como para la mujer, para el hombre alemán o el hombre holandés como para la mujer latina, porque también hay mujeres latinas que solamente quieren papeles, quieren casarse, pasa un tiempo y después chao. Es terrible, terrible saber que a veces hay muchísimas interesadas, mejor no casarse, al menos que piensen tener hijos. Pero lo que pasa, Susi, que si vienen acá a Alemania se tienen que casar, si no, ¿cómo se quedan? O sea, hay visas de trabajo, visas de estudio y visas de matrimonio. Entonces, visa de trabajo no, no va, no va, ¿cómo van a conseguir una visa de trabajo? Para tener una visa de trabajo, ¡uy! Necesitas muchos requisitos. Para tener una visa de estudiante puede ser, hay que dejar 10.000 de garantía, entonces, ¿qué hacen? Se casan, esa es la única forma de poder quedarse y vivir acá, pero no se sabe si la mujer tiene algún interés o el hombre también porque dice, bueno, me causa después me divorcio. No se sabe, no se sabe. Entonces, acá tengo algunos ejemplos, acá tengo unos ejemplos. A ver, yo tengo a mi amiga con la que estoy hablando, visa de novia, ¿cómo funciona? Pero la visa de novia es solamente para un tiempo, para que tú puedas venir a casarte acá, ¿sí? Normalmente, los matrimonios que yo conozco normalmente tienen que casarse en su país, vienen a Alemania y hacen un registro del matrimonio. Pero yo justamente los dos casos de las dos chicas que les digo, ellas se casaron en un pueblo y se pudieron casar como turistas. Entonces, al poderte casar como turista, el matrimonio se hace, pero igual es válido, ¿no? Es válido. Pero son excepciones totalmente. Yo lo quise hacer cuando yo vine como turista y no me lo aceptaron. Normalmente te dicen, cásate en tu país y ven y regístralo. Pero si piden una visa de novia, ya es otra cosa. Con visa de novia se pueden casar acá, ¿no? Es otra cosa. Visa de novia. Visa de novia, ¿cómo funciona? Mar, en ese aspecto de tener matrimonio como requisito para la residencia alemana es más conservador en los Países Bajos. Gracias, Marquito Bibi. Ok, Cris, Susi, hay gente que se retira en Alemania, consiguen visa como jubilados, pero cada persona, claro, cada persona y caso es diferente, pero lo normal, lo normal es casarte en tu país y venir a registrarlo. Ahora, hay muchísimos matrimonios que se casan en su país pero no lo registran, entonces ese matrimonio no es válido. Yo les cuento que uno de los requisitos para poderse casar y vivir en Alemania es tener el nivel de alemán y vean mi video me negaron a la visa yo no lo sabía me casé y cuando quise pedir la visa me la negaron ¿por qué? porque no tenía el A1 y el A1 es el nivel básico de alemán y bueno, es toda una historia que la señorita de la embajada me recibió todos mis papeles y se hizo la que no sabía me hizo perder tiempo comprar el pasaje y después me entregaron el pasaporte con la visa denegada pero ya ella ya no la pudo devolver a dar más fue un poco sinceramente les digo para mí un poco de maldad pero bueno mira pues esta se quiere hacer la viva pero yo soy más viva que ella me recibió todos los papeles pero ella debió decirme ¿sabes qué? falta su examen aún pero me lo recibió me hizo perder tiempo me hizo comprar el pasaje y cuando voy a recoger mi pasaporte denegada ¿por qué? porque no tenía el examen bueno Isabel ¿tú crees que debe haber un poco de interés en el matrimonio? pienso que sí uno debe valorarse y no terminar casada con un pobretón la realidad es poco romántica yo siempre digo por lo menos un buen proveedor de verdad no es que uno sea interesada pero lamentablemente se ha visto como decía mi madre cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana entonces también uno tiene que asegurarse de alguna manera porque no se sabe no se sabe si el tipo después no tiene buenos ingresos y si se separan se quedan en el aire ¿no? entonces un poquito de ver al menos que sea un buen proveedor y que sea una persona que no te va a fallar porque en el divorcio ahí conoces a la persona entonces si es un hombre bueno se va a divorciar va a cumplir contigo y va a cumplir con las leyes pero si es un desgraciado irresponsable te va a dejar en el aire y te pueden hasta deportar es es todo un tema porque ahorita por ejemplo veo una chica que tiene casada más de dos años y ella puede luchar porque el hombre le pegaba el hombre le sacó la vuelta y ella de aburrida se fue de la casa pero por ley le corresponde que él la mantenga pero hay casos de que están casadas no han pasado los dos años yo no sabía tampoco eso de los dos años si tú tienes dos años o más tienes derecho a reclamar pero si tienes dos años o menos te deportan te deportan y eso aquí no sabe poca gente poca gente porque tampoco uno no viene sabiendo todas las leyes ¿no? a ver ¿qué más? manito para arriba por favor Mar alias del amor no se vive Isabel alias del amor no se vive Cris escuchaste me anima a empezar la búsqueda escucharte me anima a empezar la búsqueda ¿por qué no Fabi? ¿por qué no? entra a Parchip se llama voy a escribir voy a hablar con Parchip para ver si me me ayuda a a ver no perdón perdón Parchip ven que escribo sin mirar Parchip Isabel es la verdad en mi familia incluso si tenía novio me decían no puedes estar con alguien que no tiene futuro es duele suena feo pero tenemos que ver a alguien que tenga un buen futuro porque si estás con un pobretón pero depende porque también puede ser con un rico tienes que ser primero el primer lugar tiene que ser una persona buena y después obviamente ver que te pueda mantener que puedas tener una vida tranquila tampoco te digo un millonario pero alguien que sobre todo que sea responsable ¿cómo lo ves? ¿cómo te das cuenta? ay no después de todo ya no sirve Parchip ahí lo he escrito gracias Cris Fabi sí inscríbanse pero paciencia no sean desesperadas que quieren al día siguiente ya que le digan cásate conmigo vente volando todo tiene que ser con tiempo con paciencia yo estuve cuatro años de novia con bebé yo venía yo iba yo observaba miraba cuatro años cuatro años y después tampoco en la convivencia no termina de conocer a la persona no no un ser humano llegar a conocerlo así al cien por ciento es muy difícil muy difícil entonces bueno les cuento anécdotas Jesús se necesita amor sentirse amada protegida humilde pero trabajador claro mi amiga con la que estoy hablando ahorita ella me lo escribió iba a traer el papelito pero ella un poco como que también se siente como que como yo le cuento que en el canal siente que hasta la estoy filmando entonces ella se conoció con el esposo en el año mil novecientos setenta y ocho se fueron a vivir en el mil novecientos setenta y nueve un año de conocerse se fueron a vivir juntos y recién en el dos mil catorce o sea hace ocho años se casaron pueden creerlo se casaron después de ¡uh! montón de años a ver a quién tiene máquina calculadora se conocieron en el mil novecientos setenta y ocho se fueron a vivir juntos en mil novecientos setenta y nueve y casi cuarenta años creo ¿no? y después se casaron ahorita en el dos mil catorce es un merced se necesitamos yo antes de estudiar derecho estudié literatura hispánica Mark todo el mundo me decía que esto es un estudio para terminar siendo pobre retón Fabi Cris seré paciente cuento con los tips de la mejor la repo ay tan linda Leticia González en Latinoamérica se puede tener mejor oportunidad económica los amores internacionales deben ser bonitos pero no se debe ser interesado Beatriz buenas tardes Cristina hola hola Sandra acá hay una acá hay una hola repo tiene que ser una persona que admires obviamente no vas a admirar a Brian de la esquina uno debe buscar siempre su independencia económica aunque tu pareja pueda con todo claro tú estás joven tú tienes una hija y obviamente tienes que buscar tu independencia para tu hija que está contigo ¿no? pero hay casos por ejemplo como yo yo ya no tengo hijos ni pienso tener ni puedo tener entonces tengo que ver un hombre que me dé una vida tranquila no te digo que me ponga pues un Porsche y un departamento y vacaciones en la Costa Azul pero algo tranquilo que me dé paz que me dé tranquilidad que me dé un buen amor mi plato de comida y algunas cositas que yo me pueda comprar tenemos que ver eso pero tampoco tenemos que explotar al hombre porque yo vi una chica que ahora ya no está casada con él desde que llegó llegó con tres perros acá saca la cuenta pasaporte para el perro pasaje para el perro cuidado para el perro desde que llegó ya dije uy mal comienzo llegó y lo primero que hizo fue traer sus tres perros de ahí se fue a hacer la manicure 50 euros y el hombre dijo oye no te pases 50 euros para las uñas ah le dijo así es y no duró su matrimonio entonces tampoco puede ser porque traer tres perros es mantener como tres personas que comen vacunas y todo eso entonces no duró ese matrimonio no duró entonces hay que tener ojo y la chica ay Chatsy 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 le decía Chatsy todo el día yo lo veía tan falso entonces ella pensó que llegando a Alemania con sus tres perros ella iba a tener una vida de diva haciéndose las uñas y no no duró entonces no duran esos matrimonios sí la convivencia y los choques culturales son muy difíciles también choques pueden ser en tu país es el choque de siempre digo yo cada uno llega con su mochila ¿no? cuando yo me casé mi esposo pensaba de una forma yo pensaba de otra él tuvo una crianza diferente a la mía entonces chocas no tanto como un choque cultural es el choque de personalidades de gente que se ha criado de una forma y a ellos lo han criado de otra entonces somos seres humanos totalmente diferentes que vamos a unirnos en vida en una misma casa y ¡uh! mi mamá cocinaba así tú le pones ají yo le pongo acá mira que desordenado que eres yo pongo la ropa acá y tú la tiras entonces es la convivencia y yo siempre de broma digo la convivencia mata el amor puede haber choque cultural pero también son choques de personalidades porque no hay dos personas iguales ¿ah? Isabel tan linda Marquito te dice Isabel vivía vivita totalmente Cristina son excelentes consejos los que das trato de dar lo que yo he vivido y lo que yo veo entonces es mejor tener independencia económica Marta Reyes veo que a ellos no les gusta dar dinero ni para una uña ni cabello a diferencia de latino que sí le gusta ver a su mujer regia depende depende no todos no todos no podemos decir ellos porque estamos generalizando no podemos generalizar Ángela que va tener perros es mucha responsabilidad hay mucho gasto que es considerado esperar que la otra persona te asuma esos gastos no le corresponde hay un refrán que dice cuando me muero se muere el mundo se refiere a nuestros valores personalidades son diferentes en cada persona al igual que la percepción del mundo es que algunas mujeres solo buscan casarse con extranjeros por la posición económica también hay eso wow hay muchísimas entonces porque quieren salir de su país porque vienen de países pobres pero creen que acá van a lograr pues casarse con un millonario que la va a mantener y la va a tener como reinas y van a estar yéndose a la peluquería a hacerse las uñas 50 euros a mí me parece un escándalo de verdad me parece un abuso que lo pague ella pues que trabaje ella 50 euros si hablas algo mínimo 10 euros la hora por trabajar que trabaje 5 horas rompiéndose los lomos a ver si va a querer pagar 50 euros para que le hagan las uñas no puede a mí me parece de verdad un escándalo ¿no? como dice el que puede puede ¿no? y el que no que mire ya lo leí Jesús es que algunas mujeres buscan casarse con un extranjero entonces mi amiga Angélica se casó recién hace 8 años y ya tienen hijos que ya se fueron de 35 años entonces no le pregunté por qué te casaste no le pregunté pero yo les cuento una pequeña anécdota que ahí también a veces uno tiene que casarse porque necesita asegurar quizás su futuro entonces yo conocí a un señor casado con una señora que trabajaba pero el señor no trabajaba ¿no? era no sé trabajos así esporádicos y bueno se llevaban bien tenía 50 años de casados ¿no? hay acuerdos ¿sabes qué? tú te quedas en la casa tú limpias tu cocina y yo salgo a trabajar y se acepta se acepta acá es normal acá no hay ese machismo de que no yo tengo que ir a trabajar yo te tengo que mantener no, no hay ese machismo y hay muchísimas parejas que se quedan cuidando a los hijos y la mujer sale a trabajar entonces ¿cuál fue el error? que no estaban casados no estaban casados a ver me gusta leerlos eran sus perros pastores alemanes no, no, no eran tres perritos tres perritos chiquitos pero son tres perros son tres perros de Perú pero también hay hombres europeos que viajan a Sudamérica se hacen el interesante prometiendo el estilo de vida millonario y la chica llega allá y él mi caso Manuel Pindado hola, hola yo trabajo y mi esposo es el que está en casa ¿no ves? es así lo acepta vivita pero lo borraste mensaje retirado Manuel querido ¿cómo estás? acá hablando del matrimonio entonces normalmente para un latino llegar a Europa se tiene que casar porque es la única forma de quedarse entonces normalmente también vienen y se casan por amor por cariño ¿no? pero hay algunos que no funcionan y tampoco sabes las intenciones de la otra persona pero bueno el tema es que este señor alemán con su esposa alemana 50 años juntos y a la señora le detectan un tumor yo la vi a la señora yo los conocía los dos y la mujer estaba normal 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 tú la ves normal la señora y le detectaron y le detectaron un tumor y la cosa que le dieron dos años de vida entonces ahí el señor pensó uy se muere la señora y yo no estoy casado vamos a casarlo se casaron y la señora se murió antes de los dos años y los matrimonios son válidos cuando pasan de los dos años entonces el señor se casó con su mujer de 50 años para que en la jubilación de ella se la pasen a él siendo alemán no se lo aceptaron porque no tenía dos años de matrimonio entonces se necesita dos años de matrimonio para reclamar derechos seas latina seas alemán sea lo que sea y no le dieron un céntimo al hombre imagínate imagínate qué triste qué triste se quedó viejo solo y viudo y Tintin a los tiempos cómo vas hace mucho que no puedo verte como siempre muy elegante cuídate gracias muchas gracias Holanda bonita yo mantuve mi hogar trabajando en limpieza cuando mi esposo estuvo enfermo cuando hay amor no hay desconsideración qué bonito Marta Reyes Cris pero si al principio la chica depende del europeo él debe de darle algo mensual para sus gastos personales ropa interior cosmético si no es mejor que la deje en su país bueno en este caso ella claro normal lo normal es que cuando uno llega tiene que aprender el idioma y no puedes trabajar porque no tienes permiso de trabajo porque no entiendes el idioma y lo lógico es que el hombre la mantenga pero otra cosa es que abuse trayendo tres perros y que se haga la mentira ok él le da su comida la viste la calza todo pero ya extras y para mí tres perros es wow entonces aunado solamente te estoy dando el ejemplo qué más habrá pedido esa chica y ahora yo la veo que la chica ya no sale porque uno ve en el Facebook la vida de todo el mundo y la veo siempre con sus tres perros y ahora estaba vendiendo tamales entonces parece que ya no están juntos no la he llamado no lo sé yo he estudiado con ella pero me da cosita preguntarle hoy te has separado parece que no duró Sandra me ve repo incluso recibir la pensión del esposo es un cálculo de los años de casados sí sí creo a ver si tú sabes Sandra dice que después del divorcio el hombre le tiene que mantener ocho años a la mujer es verdad porque le pregunto a los dos a mis dos amigos alemanes la esposa me dice son ocho años y el esposo me dice no es para siempre si la mujer no trabaja el hombre tiene que mantenerla al resto de su vida entonces son dos versiones de una pareja pero igual te divorcias y te tiene que seguir manteniendo es increíble eso no pasa en el periodo Leticia González si las chicas latinas salen de su país pierden la posibilidad de prestaciones sociales controladas su propio país si regresan después de un divorcio después ya perdieron mucho sí perdieron todo perdieron años perdieron uff terrible no contaron la convivencia no no debería ser no Holanda así es que bonito y tierno gracias Holanda bonito por tu mensaje si es una chica que tiene un corazón muy noble Vivita no hasta que se case con otra persona claro eso sí obviamente eso sí ya por lógica pero si no se casa la mujer puede seguir recibiendo plata del marido wow obviamente si se casa ya pues por lógica ya ni fresca se está casada con otro y el marido la va a seguir manteniendo ya no eso ya a ver que dice Sandra y ves que ella vive acá en Alemania en el caso de mi esposa fue diferente él pasó una pensión a su ex esposa ves por cuatro años porque él tenía un acuerdo matrimonial antes de casarse que increíble hacen acuerdos matrimoniales pero hay personas que no hacen contratos de matrimonio yo ni siquiera lo sabía ni siquiera lo sabía no sé sinceramente yo como hubiera reaccionado me hubiera parecido una desconfianza de parte del bebé como que yo le voy a quitar algo ¿no? pero bueno entonces tengo otra historia de una pareja que yo hasta el día de hoy no lo entiendo no lo entiendo a ver que alguien me lo explique él tiene más o menos 60 y ella tiene más o menos 50 tienen una relación hace 20 años él vive en su casa y ella vive en su casa ¿ah? no entiendo le digo Peter ¿por qué no viven juntos? me dice ¿para qué? porque o sea ya eres pareja o sea uno quiere dormir con su pareja uno quiere compartir por más que estemos de novios pero uno no sé por lo menos yo quiero eso ¿no? estar juntos pero no ellos él en su casa y en su casa ahora yo conozco la casa de ella es hermosa linda de revista y no conozco la casa de ella repite me dice la casa de él es un manicomio es un manicomio entonces mejor no podrían vivir juntos porque él estaría desordenando todo y se pelearían porque ella que tiene toda su casa pero así de revista sería un pleito total pero mira él se levanta y va a la casa de ella toma desayuno almuerzo ella le cocina él chatea él ve sus cosas su trabajo todo llega la noche y se va a su casa y ella va y se va a su cuarto y chao ok hasta mañana y así vive entonces me dice por algo duran así 20 años quizás si estuvieran viviendo juntos se matan en dos segundos y no podrían salir uno del otro y acá no hay tema de plata porque los dos tienen plata o sea no hay que él es pobretón y no puede mantenerla él tiene muchísimo dinero ella también tiene muchísimo dinero porque trabajan en buenos sitios ¿no? pero no entiendo no entiendo por qué no se casan pero bueno Mar en el área donde yo trabajo derecho laboral y derecho de pensiones veo muchos casos de personas que al jubilarse terminan en pobreza por haberse divorciado ¿no ves? por eso que no se casan Isabel Trabajar y si son jóvenes tratar de adquirir la nacionalidad así tendrán ciertos privilegios aún si se divorcian gracias Isabel Susi hay mujeres que son abusadores con los hombres también menos mal que no todas somos iguales Mar cuando te divorcias una vez uno pierde la mitad de su pensión si se casa y se divorcia por segunda vez le queda solamente el 25 ay no no se casen como un divorciado eso hay veces María se ríe hola desde Alemania Almu Vázquez cuenta que puedes contar que puedes aportar para este tema desde Alemania a ver contá contá y bueno tengo otra amiga que se llama no no puedo decir nombres que también ella tiene más o menos 15 años de unión y decidió hace más o menos 5 años casarse vive junto con su pareja 10 años y bueno se casaron sin decir nada sin invitar a nadie será por ahorrar plata que me entero que dice que un matrimonio cuesta 20 mil dólares puede ser ¿no? pero siempre pues una reunión aunque sea con los más íntimos yo me casé fue con los más íntimos siempre no por ahorrar pero o sea hay gente que tampoco no quiere anunciar mucho porque la envidia es grande ¿no? y las malas vibras pero bueno y ella está ha vivido muchísimos años con su pareja y decidieron casarse no sé por qué porque si ya están viviendo juntos será por no sé por la jubilación puede ser ¿no? porque lamentablemente ellos son jóvenes pero al esposo le ha detectado una enfermedad y pienso que puede ser por eso para asegurar su futuro ¿no? quizá porque hay que ver también te quedas vieja sola sin plata y viuda tienes que ver eso porque uno dice no todos nos vamos a morir nadie dice termo entonces hay que asegurarse de alguna manera tu futuro pero hay gente que también se asegura para sacarle la plata al hombre es terrible Mar ay ay ya lo vi Almu Vásquez hola de Alemania Isabel Santillán tengo una hermana viuda trabaja en una empresa grande en Lima su novio con novio hace 20 años también tiene buen trabajo no tiene hijos se adoran pero cada uno vive en su casa yo no puedo yo tengo que vivir con la persona pero cada uno tiene su forma de pensar Rosario es por eso que lo piensan bien antes de casarse Vivita se ríe ¿por qué te ríes? Meladí González ¿por qué tengo como dice por qué tiempo pierde la pensión hasta que fallece la persona ¿por qué tiempo pierde la pensión hasta que fallece? no si fallece le siguen pagando le siguen pagando porque como viudez sí, 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 sí le siguen pagando y ver es cierto Mar por lo que se casan con su contrato antes del matrimonio están protegiendo sus bienes y sus pensiones es totalmente entendible Leticia conozco un caso donde la latina mayor y un alemán jovencito tuvieron un bebé les gusta chantajearlos con los hijos no deseados como te digo no podemos generalizar no podemos decir les gusta hay mujeres malas así como hay hombres malos también hay mujeres malas ¿no? hay de todo Cris cuenta cómo es eso de los divorciados no casarse con un divorciado Brisa porque mal acaba de decir que a un divorciado le quitan la mitad y en el segundo matrimonio le quitan la cuarta parte ¿con qué se queda? ¿ah? ¿con qué se queda? habría que preguntar son cosas que uno cómo va a preguntar oye tú estás divorciado y ¿cuánto le pasas a tu esposa? pero sería bueno preguntarle oye ¿tú mantienes a tu ex? porque a veces no te enteras no te lo dice y cuando ya llegas acá guau 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 hay cada mira yo conocí un chico increíble es una cosa que no lo puedo entender a ver ¿qué opinan ustedes? acá de lo que yo he visto normalmente la mujer deja al hombre es al revés en Latinoamérica el hombre deja a la mujer ¿no? o la mujer lo bota pero acá la mujer es la que saca los pies del plato entonces esta mujer con dos hijos ya más o menos grande más o menos de quince dieciocho años perdón voy a tomar mi agüita la mujer lo dejó lo dejó con los hijos se fue de la casa con otro y dejó al hombre con los dos hijos con la casa entonces el hombre cocina limpia arregla atiende a sus hijos y la mujer se fue con el otro y se va a hacer home office a la casa como que visita a los hijos como que almuerza el hombre le cocina y hace home office no pasa nada con ellos pero la relación terrible entonces este chico conoció a una chica y la chica vio eso dijo yo acá ¿qué hago? imagínate que ella viene a vivir ahí y la mujer haciendo home office manteniendo a los dos hijos y manteniéndola a ella entonces no o sea no puedes estar con una persona así pregunten chicas pregunten mucho eso wow allá sí protegen a las mujeres a diferencia de acá es la dejan desprotegida sí 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 es totalmente diferente acá protegen muchísimo a la mujer la mujer es la que gana Albu Vázquez conozco un alemán que no pudo divorciarse de su mujer porque su mujer le llevaría mucho dinero imagínate entonces no te puedes Albu Vázquez tiene Mar mucha razón el que se divorcia Mar pero en estos tiempos tan modernos en Europa si el hombre se dedica al hogar y la mujer sale a trabajar y se divorcia la mujer tiene que pagar alimentación al ex sí y lo que le pasó a Holanda bonita que el esposo no podía trabajar por motivos de salud y la ex le pide a la nueva mujer que la mantenga y sí es válido es válido sí terrible no es válido eso sí yo estoy segurísima porque ella me lo ha contado y es así la historia terrible Manuel Cris preséntame a un alemán que se quiera casar conmigo Manuelito en la página Parchip la voy a escribir por favor por favor Parchip punto de en esa página cuesta pero hay para todos los gustos hay para hombres hay para mujeres hay para chicas que le gustan las chicas y hay para chicos que le gustan los chicos tienes que saber al menos inglés cómo está tu nivel de inglés y hay muchísimos que sí quieren casarse están buscando una pareja para casarse así que por favor inscríbanse chicas chicos y de todo tamaño de todo color por favor yo quiero que la gente tenga amor 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 así que tú eres guapo eres joven y puedes conseguir así Fabi correcto por eso Vivia con razón mis suegros pegaron un grito al cielo no te cases te va a quitar todo o vas a tener que mantenerla toda la vida y aquí soy yo la que trabajo y él en casa no todas son iguales por eso no podemos decir todos los alemanes todos los europeos no hay casos especiales Isabel o sea ser la primera esposa es ventajoso ay Isabel Sandra yo conozco un alemán que terminó matándose cuando se divorció porque la esposa se quedó con su casa que él pagó se deprimió se fue a colgar un árbol ay me muero inglés vamos bien yo quiero un alemán arriba de los 40 eso hay muchísimos y guapísimos tiene que ojalá Dios quiera que puedas venir y ser tortícoles te va a dar ay Dios mío yo me la paso así hasta ahorita son guapísimos guapísimos y acá existe el matrimonio gay no hay problema saludos afectuosos nice Blanca Herrera gracias vivita cuando ya vuelva a trabajar él sabe me conoce que no le voy a quitar nada pero hay de todo Almu Vázquez por ello muchos alemanes no se quieren casar nuevamente por la mala experiencia y muchos incluso no quieren tener hijos sí sí gracias Almu Joana llegué tarde lo repetiré wow Sandra Dios sí 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 no y a mí lo que me chocó de verdad yo pensé o sea en todos sitios les digo yo que hay de todo pero cada tres días muere una mujer asesinada también pero eso también en el Perú es igual pero tres veces más el promedio es el triple el triple que Alemania pero que hay locos en todos sitios hay locos a ver que sean altos arriba de metro ochenta y zapatón ay ay Manuelito tienes que mirar esa página aunque sea un mes suscríbete un mes en un mes barres pero con tuti limundi Leticia González Cris hermosa con tu peinado de helado qué miedo lo que platica mi hija fue un año practicar su idioma espero que no se relacione en serio ¿por qué no? ¿por qué no? hay que darle oportunidad a todo el mundo la cosa es tener ojo siempre digo porque si te vas a poner a no que no se case no que se va a divorciar no no vives no vives antes de todo eso conoce a la persona por ejemplo ese tema que yo estaba viendo de un chico chileno que mató a su novia terrible terrible ya hay antecedentes la chica un día le dijo que no quería salir con él y el hombre que le hizo le puso clavos a su bicicleta te está dando señales te está dando banderas rojas porque por más que tú digas no pero yo no pensé que fuera así tienes que ver banderas rojas mi amiga me contaba que acá hay hombres que pegan a las mujeres y las mujeres se quedan calladas por vergüenza porque no quieren que la gente se entere pero hay hay entonces si tú permites que te pegue ¿quién tiene la culpa? ¿ah? como dice la primera vez la tiene él la segunda ¿quién la tiene? tú porque dejaste que te siga pegando no puedes dejar que te pegue ¿ah? Brisa Manuel por dos Mar creo que tampoco hay que ser tan rígido a veces vale que la ex esposa no ha trabajado reciba alimentación pero aquella persona que se dedica al hogar también es un trabajo solo que no es pagado Manuel Brisa tú sabes a lo que me refiero Vivita si ese peinado te luce aunque usted no lo crea me hice así a la volada me puse un gancho y me he pintado pero así a la volada y este labial no sé por dónde está me lo compré en la mañana me gustó mucho es mate gracias Joana más me pegas más te quiero a la segunda le das con la sartén o con el sartén sí y mi amiga me decía oye y a ti tu ex esposo te ha pegado lo quedo mirando le digo a ver mírame bien ¿tú crees que yo tengo cara de que me deje pegar? me dice no, no, no si me doy cuenta o sea ellos saben con quién lo hace porque hay gente yo he visto yo lo he visto lo he escuchado que dicen pégame pues a ver eres tan valiente a ver pégame pégame o sea la mujer lo busca al hombre para que le pegue también es eso y el hombre que no quiere que está nervioso su quechi bueno a la segunda le das con el sartén Isabel perdón mi teclado una pensión no contributiva pero amas de casa creo que es de 400 euros ven es que no sabe uno también con quién se está metiendo bueno acá hay un chiste acá hay un chiste un chiste pégame con el látigo de tu indiferencia Mar todo sabe Marquito ¿no? Manuel nunca voy a entender a esas mujeres que se dejan pegar y defienden al marido con el perdón de las mujeres pero hay que estar bien mal de la cabeza para permitir eso yo les puedo contar me has hecho acordar una historia así rapidito había una señora en Lima en la avenida Bancay está el juzgado ministerio de la fiscalía la fiscalía entonces ¿cómo es la fiscalía? primero te mandan a la comisaría y cuando la comisaría ven que eres culpable te llevan a la fiscalía entonces la señora estaba en la puerta de la fiscalía llorando y le dice señora ¿por qué llora? mi esposo está adentro lo van a meter a la cárcel ¿y por qué lo van a meter a la cárcel? porque por alimentos quien lo denunció ella ella lo denuncia y después llora o sea no es así no es así bueno ¿qué más? igual los hombres que se dejan pegar o humillar por las mujeres actitudes de banderas rojas Mar todo lo aprendí a través de la única ilustre repo wow gracias el caso de la de y Amber ya es son enfermos ese manuelito muy malo bueno yo me tengo que ir voy a salir con el bebé a comer una pizza calzone así que mañana voy a hablar del trabajo acá en Alemania ¿ok? discúlpeme tengo que irme adiós chis chis chis